Música Ir a Gondomar Gondomar, diga, sí, o seleccione otra entrada de la lista Sí Se ha seleccionado, Gondomar Se ha iniciado el guiado al destino A bordo de este impresionante buque insignia de BMW, el 730D Acabamos de llegar al kilómetro cero Al centro del Valmiñor, a la villa de Gondomar Un enclave de lujo a la altura de una de las berlinas premium Más exclusivas que existen en el mercado Gondomar es un ayuntamiento gallego ubicado en la provincia de Pontevedra, en el extremo sur occidental de Galicia Una villa en pleno corazón de las Rías Baixas, que permite disfrutar de la naturaleza y la costa más salvaje De las tradiciones más arraigadas de la comunidad gallega y de toda la modernidad urbanística Gracias a su cercanía con Vigo, la ciudad más grande y el motor industrial de la comunidad gallega Un territorio que se abre a la Ría de Bayona y que forma un precioso anfiteatro natural a partir de las formaciones montañosas Nuestro equipo de pruebas no podía encontrar mejor ubicación para disfrutar de la sexta generación del Serie 7 Al igual que Gondomar, una interpretación moderna de lo que significa disfrutar de la calidad de vida En este caso, de la calidad de conducción a los mandos de un gran automóvil Sus nuevas soluciones tecnológicas suponen una auténtica revolución para el sector El buque insignia de BMW representa la exclusividad del futuro Con respecto a la anterior generación, rebaja su peso en 130 kilos Gracias a su carrocería reforzada con aluminio ligero y fibra de carbono en las zonas del habitáculo más expuestas Estéticamente, aún a las señas de identidad de la nueva imagen de marca Ofreciendo una gran elegancia, pero sin olvidarse de la deportividad En el habitáculo prevalecen las líneas y superficies horizontales El gran espacio que ofrece y los finos materiales de acabado artesanal El BMW Serie 7 estrenó una gran pantalla táctil con función de control por gestos Una de las tecnologías más revolucionarias del modelo Mediante diferentes movimientos con la mano podemos realizar funciones como regular el volumen y aceptar o rechazar llamadas Además cuenta con un elevado número de asistentes a la conducción que se gestionan a través de diversas cámaras situadas en toda la carrocería Lo que nos permite visualizar todo lo que ocurre alrededor del vehículo A través de este sistema funcionan el control de crucero activo, el asistente de dirección y atascos Y el de cambio de carril y salida de carril con protección activa contra colisión lateral También la advertencia de tráfico lateral, el asistente de evasión o el aviso en cruces o de marcha en sentido contrario El nuevo Serie 7 presume de ser el primer coche del mundo capaz de aparcar mediante un control a distancia Y sin necesidad de que el conductor esté dentro del coche La versión que estamos probando, la 730D, monta un motor 6 cilindros diésel de 3 litros Está asociado a una caja de cambios automática de 8 relaciones Ofrece una potencia total de 265 caballos Pues ahora que conocemos ya un poco mejor nuestro compañero de viaje en 730D Tanto mecánica como en su apartado de diseño Ahora es el momento de conocer un poquito mejor todos los rincones del Concello Gondomar Con esta berlina de 5 metros que sorprende por la ligereza con la que se mueve Nos adentramos en esta preciosa villa situada en el Valmiñor A nuestro paso por el municipio y toda su comarca nos encontramos con una gran riqueza natural Desde los rocosos escarpes de la sierra del Monte Dogaliñeiro Hasta las fragas como la de Oliveira Pasando por las brañas de Chando Cereixo Hasta llegar a los juncos del estuario del río Miñor Una de las paradas obligadas es el espacio de interés natural Conocido con el nombre de Afoddo Miñor Un área protegida e incluida en la región bioclimática atlántica La riqueza histórica de la región es evidente El origen de los primeros asentamientos se remontan al Paleolítico De ello da fe la estación rupestre de Portavedra Donas También encontramos vestigios de la cultura canstrense, romana, así como de la Edad Media En los siglos XII y XIII se crearon las 10 parroquias En las que hoy en día está compuesto el ayuntamiento Condomar, Borreiros, Couso, Chaín, Donas, Mañufe, Morgadans, Peitieiros, Vilaza y Vincios La provincia de Pontevedra es también famosa por sus fiestas populares Condomar presume de varias verbenas típicas Entre ellas destaca, por ejemplo, la fiesta de la rosquilla Un homenaje a este producto de la zona Que se perdía en 2006 pero que recientemente está siendo recuperada En ella se rinde homenaje a este dulce Que se produce en el municipio desde principios del siglo XIX Una romería que se perfila como un gran espectáculo visual Es el Curro de Morgadans Los caballos que pastan en libertad por los montes de la zona Son capturados a lazo por los ganaderos La relación de este ayuntamiento con el mundo del motor es muy estrecha Por las carreteras por las que discurre nuestro itinerario Se disputa uno de los rallies con más solera en España El rally Rías Baixas Condomar es también un lugar amante de las dos ruedas Que fomenta la unión de la cultura motera Con la tradición gastronómica de la zona Buen ejemplo de ello es el Motomagosto En el que año tras año se asan y degustan más de 500 kilos De uno de los productos estrella en la provincia de Pontevedra Las castañas El motocarnaval por su parte rinde homenaje a una de las fiestas Con más arraigo en las Rías Baixas Y en toda la comunidad gallega O en Troido Máscaras, disfraces y motocicletas De todo tipo se dan la mano en un evento Que es esperado todos los años Con ilusión por los vecinos de la zona Nuestro viaje por Condomar Y por el Valmiñor llega a su fin Pero nos vamos en el BMW Serie 7 con la satisfacción de haber conocido un lugar mágico En el que todavía queda mucho por descubrir Turismo, gastronomía, fiestas y un buen coche Hoy hemos conocido un poquito mejor el 730D de BMW Y también, por supuesto, la Villa de Condomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!